Bueno, vamos a ver cómo hago este vídeo, a ver cómo consigo expresarlo. Soy bombero profesional desde hace 30 años y después de escuchar declaraciones de algunos enfermeros, de algunos políticos que son deplorables, pero bueno, lo que me preocupa son las declaraciones de algunos enfermeros y de algunos médicos diciendo que a las personas que no se vacunen que no las deberían de atender, ni en hospitales, ni en centros de salud, etc. Y eso es verdaderamente preocupante, porque ahora yo os voy a poner en esta situación. Yo como bombero profesional salgo a una intervención y entonces pues veo a una persona que es de color o que tiene, que es de sexo diferente al mío o que es de ideas políticas diferentes a las mías o bueno, pues que ha hecho alguna cosa que a mí, en mi vida personal, no me gusta absolutamente nada. Y entonces yo decido, pues, no rescatarla de ese fuego, no sacarla de entre el amasijo de hierros de un accidente, y etcétera, 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 etcétera. Entonces yo voy a invitar a que tengáis prudencia los enfermeros, los sanitarios, los médicos, los policías, los bomberos, cuando hagáis determinadas declaraciones, porque ante todo somos funcionarios, que estamos para servir a la ciudadanía. ¿Bien? Hacer declaraciones de ese tipo es incitar al odio. Y son declaraciones nazis que se comenzaron a hacer al principio de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la política de los nazis. Y nos estamos acercando mucho. Porque yo soy ciudadano y pago mis impuestos, y llevo 30 años cotizando. Y a mí no me puede venir ningún enfermero, ningún médico, ningún político, a los que yo pago con mis impuestos, como vosotros me los pagáis a mí, a decirme que no me...